Hola, mi nombre es Gabriela Llanes y soy la coordinadora de la Escuela de Flor y Cultura. Me encargo del levantamiento de necesidades de capacitación, así como de la planificación y organización de los cursos enfocados en las necesidades del sector. Quiero aprovechar este espacio para invitarlos a participar en Ciflor 2019, este 27 y 28 de noviembre. Les esperamos. Hola, mi nombre es Fernando Yepes, soy asistente financiero y administrativo de la Escuela de Flor y Cultura. Estoy a cargo de la parte contable, así como la parte operativa de los cursos y talleres que ejecuto a la misma. Yo te puedo ayudar con cualquier consulta acerca de los cursos, talleres o capacitaciones que realizamos.